¡Premorate! Promex y Caballito Promotions presentan A Luis Antonio López, el Mimoso Ámame, deja que mis manos te deshidran Llegale este sábado 25 de junio al Salón Celuis Disfruta los éxitos del Mimoso Él te puso castillo en París Con puras mentiras Luis Antonio López, el Mimoso A mí no me asustan tipos lenguas largas Con el Mezcalero Norteño ¡Será espectacular! Llega temprano y paga solo 35 dólares antes de las 10 Este sábado 25 de junio al Salón Celuis De la 200 Bill Street, Cambridge, Maryland Llega Luis Antonio López, el Mimoso Más informes al 443-205-5755 Y 410-507-2771 Pickets en promexusa.net y lugares de costumbre ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!